En este hermoso sitio de Colombia, en el Remanso, Guainía, hemos avanzado de manera importante en fortalecer la red de servicios de este departamento. Es un departamento que tiene un modelo especial, diferencial de salud, donde estamos todos aprendiendo y buscando nuevas maneras de irlo fortaleciendo para que sirva mejor. Hoy en el Remanso, hemos inaugurado el puesto de salud, que va a permitir una atención médica, de prevención y promoción de odontología, que mucho necesita esta comunidad y comunidades cercanas. Es la primera vez que nosotros recibimos una obra bien terminadita, bien estructurada, para que sigamos adelante, mejorando por nuestro pueblo indígena más que todo. Es un centro que va a ser de mucha utilidad para las comunidades aledañas. También hemos anunciado un fortalecimiento del equipamiento del Hospital Manuel Erquín, Patarroyo, en Inirida, para que haya más capacidad resolutiva y sobre todo menos remisión de pacientes del departamento a otros lugares del país. Y finalmente, se ha dado viabilidad a un esfuerzo de la gobernación para hacer nueve puestos de salud nuevos, que van a fortalecer esa red de atención primaria que es tan importante en la geografía de Guainía. Estas son formas de fortalecer el bienestar de la comunidad, de fortalecer los servicios de salud. Y seguirán más esfuerzos entre el gobierno, el departamento y toda la comunidad, en un territorio que tiene unos retos muy particulares, pero ante todo, una cultura, una historia, unos ancestros que debemos respetar e integrar a la salud. ¡Gracias!